Música Hola, bienvenidos, que gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal Bueno, vamos con un nuevo video Vigas hiperestáticas Ya sabes que este tema es fundamental y álgido en ingeniería Empecemos desde cero diciendo que es una viga hiperestática Entonces, si nosotros tenemos esta viga Ya sabemos que existen unas reacciones en los apoyos Los apoyos, pues son A, B y C En A hay un patín, en B otro patín Y en C una articulación Ya sabemos que las reacciones en los patines, fíjate, son ambas verticales Porque esas son las reacciones que se generan en un patín Pero acá, en la articulación, sabemos que existen dos reacciones Una horizontal y una vertical Bueno, démosles nombres Ahí están, A, B, C, Y y C, X A la hora de calcularlas, recuerda que nos vamos por la parte estática Y que podemos utilizar las condiciones de equilibrio Estas dos, sumatoria de fuerzas en X Y sumatoria de fuerzas en Y Recuerda que son las condiciones de equilibrio traslacional Que me dicen que mi viga no se traslada Y esta es la condición de equilibrio rotacional Que me dice que mi viga no rota Y sobre cada una de estas sumatorias Puedo generar una ecuación O sea que como máximo puedo generar tres ecuaciones Pero fíjate ¿Cuántas incógnitas tenemos? A, B, C, Y, C, X Tenemos cuatro incógnitas Tenemos más incógnitas que ecuaciones Y es por eso que esta viga se llama Una viga hiperestática o estáticamente interterminada de grado 3 Y eso quiere decir Que con solo la estática no podemos calcular las reacciones Que nos toca echar mano de otra teoría Y para eso vamos a aplicar la teoría de los momentos de área Y entonces el objetivo de nuestro video Es aplicar los teoremas de momento de área A nuestra viga hiperestática Y el problema nos dice Para la viga y carga uniforme que se muestran en la figura Ahí está Determine las reacciones aquí en B En el apoyo B Bueno ¿Para qué se calculan las reacciones? Recuerda que nuestro objetivo es hacer todo el estudio de la viga Incluidas las deflexiones Estas deflexiones las puedo estudiar por varios métodos Por ejemplo el método de la integral El método de funciones de singularidad O uno de los métodos más sencillos Que es el método de superposición Juntado a las deflexiones que ya aparecen en las tablas de vigas Pero para cualquiera de esos métodos que utilice Yo necesito primero solucionar mi parte estática Y es por eso que vamos a solucionar Esa parte estática A través de este método teoremas de momento de área Bueno, empecemos Y como primer paso voy a considerar Una de estas tres reacciones como redundantes Obviamente AC no la puedo considerar como redundante Porque aquí hay dos reacciones Tiene que ser A o B ¿Cuál es la más conveniente? Pues B Miren qué pasa si yo quito A o B de ahí Pues quedaría esta situación que es muy sencilla, ¿cierto? Viga simplemente apoyada Apoyo en los extremos Y esta es una situación muy sencilla Pero recuerde que si yo considero a B como redundante Entonces mi nueva situación Equivalente a esta situación de carga Es esta situación Viga simplemente apoyada ¿Listo? Y acá Esta reacción lo considero como una carga puntual Actuando acá en B Más mi carga uniformemente distribuida Y eso lo hago para aplicar el método de superposición Que me dice Que si yo tengo unas vigas simplemente apoyadas con dos cargas La puedo descomponer Como una viga simplemente apoyada Con esta carga Con esta carga Que es toda la carga uniformemente distribuida Más esta carga Que sería la carga puntual Miren La suma de estas dos condiciones de carga Me da esta condición de carga Método de superposición Ese método de superposición es tan especial Que lo puedo aplicar aquí también a los teoremas de área Miremoslo como lo aplicaríamos al segundo teorema de área Entonces Si yo cargo mi viga con estas dos cargas La curvatura que asumiría la viga es esta Fíjense Este punto B no se va a mover ¿No? Porque recuerde que ahí hay un patín Y el patín Aunque genera una reacción vertical No permite Que esta viga Ni suba Ni baje Sino que este punto Se queda ahí estático Y fíjense Dentro de la curvatura Este punto está ahí Sobre la línea de referencia Que es donde la viga está inicialmente En equilibrio O está Sin deformación Porque todavía no se ha cargado ¿Cierto? Pero una vez se carga Ella se deforma Esta carga Uniformemente distribuida En el tramo AB Le genera esta curvatura ¿No? Porque fíjense La carga va hacia abajo Entonces me la curva así Pero esta reacción acá O esta carga vertical Hace que No se siga curvando Sino que me la sube Y me la mantiene aquí en cero Y finalmente En el tramo BC Las dos cargas En conjunto Harán que la viga Asume esta curvatura Y esta es la curvatura total Ahora Recuerden que en este método Yo tengo que tomar Un punto como referencia Uno de los apoyos En este caso Vamos a tomar A como referencia Y sobre A Vamos a trazar La recta tangente A la curva Recuerden Esta es la curvatura Que está asumiendo la viga Como esta es la curvatura Que está asumiendo Aquí en A En esa curva Hay una recta Que hace tangencia Con la curva Es precisamente esta Que se llama La recta tangente A la curva Y como es tangente En A Entonces decimos Que la tangente De referencia Es la tangente Ahora Esta recta tangente Forma cierto ángulo Con respecto A la línea inicial De referencia De la posición de equilibrio Que es esta línea horizontal ¿Cierto? Y el ángulo Recuerden Ahí está marcado Es el ángulo Teta de A Bueno ¿Qué me dice El segundo teorema De área? Pues recuerden Que me dice Que yo puedo conocer Esta longitud La longitud Que hay Desde B Hasta B' Que se llama T de B Respecto de A O también La longitud Que hay Desde C Hasta C' Fíjense que B' Y C' Son dos puntos Sobre La tangente Al punto A Sobre la tangente De referencia Y entonces El segundo teorema De área Me dice Que yo puedo conocer La longitud De estos dos segmentos Que los voy a necesitar ¿Cómo calculo La longitud De estos dos segmentos? Pues recordemos Que ese valor Mírenlo Es igual Al producto De la área Entre los dos puntos Que consideremos Puede ser Entre A y B O entre A y C Entre los dos puntos Aquí por ejemplo El área entre C y D El área entre los dos puntos Por el centroide De esa área ¿En dónde? En el diagrama De momento Contra longitud Pero este diagrama Recuerde que lo tenemos Que dividir Entre el producto Del módulo elasticidad Por el momento De inercia Al construir Este diagrama Y calcular Esta área Multiplicar El área Por el centroide El área Por el centroide Pues me da Estas distancias ¿Listo? Y eso es lo que Vamos a aplicar acá Pero lo vamos a aplicar También con el método De superposición Porque es que ese método De superposición Se cumple casi para todo Fíjense Entonces Como habíamos dicho Que tener esta situación De carga Era igual A la suma De estas dos situaciones Pues las curvaturas Que se generan Debido a cada una De las cargas También cumplen Con el método De superposición Es decir Fíjense Esta longitud También la puedo obtener Como la suma De dos longitudes Que será Esta longitud Que es la longitud Generada por Únicamente La carga Uniformemente distribuida Más La Esta longitud Que será La longitud Generada por La carga puntual En B Y entonces Esta longitud Más esta longitud Me da La longitud BB Igual Si sumo Esta longitud Mire Aquí en C La longitud de C Respecto a Generada por La carga Uniformemente Distribuida W Esta longitud La sumo Con la otra longitud En el extremo Mire En el punto C Este valor Más este valor Pues me van a dar Este valor total Y Eso es lo que vamos A empezar a hacer Ahora que ya vimos Toda la parte Contextual Empecemos Generando Los diagramas M sobre E Que son los Fundamentales Para empezar El trabajo Pero El resto De material Está disponible Para los miembros Del canal Que esperas Mira lo que Hacemos en el canal Hay muchísimos Ejercicios Como este De estos temas Ejercicios De gran dificultad Exclusivos Para miembros Te espero Espero que te vuelvas Miembro Y que disfrutes De todo este material Las membresías Son muy económicas Van desde alrededor De dos dólares Y con esa membresía Tienes acceso Absolutamente A todo el material Esperamos que seas parte De nuestra comunidad Y nos vemos En la continuación Del video ¡Gracias!